el blanquito es hermano el oso y el tren de las moscas este es el último hijo el pote bueno el penúltimo porque el último nunca se lo voy a sacar este es el penúltimo por ahí va lo voy a seguir sacando una pila el dicho ese que la gente siempre dice no el último no es el penúltimo pero bueno este es el segundo tiro que le hice al pote miren cómo está saliendo blanquito eso no tiene tres meses, eso es un tití le busco la fecha creo que está en dos meses y algo fin así es el pote con la ceniza está en dos meses miren las manos ahí no, no puedo no 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 no